Este es un momento tremendamente especial para el canal porque en este momento estoy sentado en un Bora, en el famoso 1.8T y es especial primero porque es el auto que sin lugar a dudas más veces me han pedido que grabe en mi vida si yo dijera que tengo para grabar un McLaren 7.65 igualmente despertaría menos interés que este sedan Volkswagen más común que una gripe y eso nos lleva al segundo motivo de por qué es tan especial porque este auto, le duela a quien le duela hace tiempo, sobre todo el 1.8T, que dejó de ser un auto, ya se convirtió en un ícono, en un tema de conversación y algo que a mí me resulta muy gracioso es que todos los que me piden que grabe este auto siempre me lo piden como irónicamente como diciendo, eh, ¿cuándo le va a tocar alborita? Eh, vas a perder muchos suscriptores con ese video, jajaja así que hoy finalmente llegó el turno de que hablemos de Bora Bueno, para organizarnos esto lo vamos a hacer en dos partes una parte, la primera explicando o hablando, mejor dicho, sobre el auto en sí esta parte va a ser la más corta porque es un auto que ya todo el mundo lo conoce seguramente vos que está viendo este video ya sabés todo lo que yo te voy a contar de este auto ya nada te parezca nuevo y la segunda parte va a ser explicando más el fenómeno social en el que se convirtió este auto a lo largo del tiempo y vamos a comenzar con la primera parte que, como dije, no esperen escuchar nada nuevo y antes de decir nada quiero comenzar diciendo que este es un auto, bajo todos los puntos de vista posibles, decente no es ni el mejor auto del mundo, como muchos firmemente creen ni el peor auto del mundo solamente manejado por delincuentes y cabezas de termo como otros firmemente creen es un auto bien Volkswagen, digamos, decente es más, yo creo que si en una escala del 1 al 10, este es un auto 6-7 puntos o sea, tirando un poquito más para el lado de arriba de la escala bueno, lo más importante de este auto es el hecho de que esta famosa o mejor dicho, esta infame versión, viene con un motor 1.8 turbo 180 caballos de fuerza, 235 Nm de torque todo va a la rueda de adelante, obvio a través de una caja manual de 5 velocidades y lo interesante de esto es que este es un auto que durante el transcurso de su vida comercial nunca fue muy caro, entonces era como la forma más barata de tener esta potencia ahora, ¿es un auto rápido? un poco y un poco, o sea, es un auto rápido si lo comparás con un auto promedio le hace auto con motor aspirado de más o menos 140 caballos pero no es un auto deportivo de hecho no hay nada en el auto que indique que sea un auto deportivo las llantas, ponele si le querés encontrar algo pero no es que sean llantas deportivas, son solamente llantas grandes y hasta se podría decir que es un auto con un toque señorial con esta madera acá en el interior pero sí, el auto en sí como que no es muy interesante se ganó el mote de auto deportivo por el fenómeno social en el que se convirtió a lo largo del tiempo no porque Volkswagen lo haya marqueteñado como un deportivo de raza es el auto favorito de la comunidad delincuente de Argentina porque tiene un look muy Volkswagen entonces es muy sobrio, como que es muy discreto pasa desapercibido así que auto que anda medianamente rápido y pasa desapercibido aprobado por la comunidad de delincuentes de Argentina thumbs up y en cuanto a diseño está la gente que prefiere el Bora de primera generación está la gente que prefiere este a mí me gusta más el de primera generación porque creo que envejeció mejor de hecho esta segunda generación, este Bora 4.5 digamos en México donde se fabrica en el último tiempo se llamó Clásico y cuando ya te ponen de nombre Clásico lo que te están tratando de decir amablemente es Antiguo es un look que para mí envejeció peor que el del primero pero no podría decir que es un auto feo sería injusto decir que es feo porque sencillamente no lo es es bien Volkswagen cero riesgos diseñado para vendérselo a la mayor cantidad de gente posible y en todo es así como estamos acostumbrados de Volkswagen acababa de pasar a bien en rojo muy mal, no pasen semáforos en rojo tiene el equipamiento, es decente este tiene butaca calefaccionada buen punto pero como dije no es un auto como auto muy interesante y de hecho las cosas malas que yo puedo decir de este auto vienen un poco del hecho de que es un invento para nosotros para los mercados emergentes digo cuando digo nosotros y eso me da el pie justo para que nos metamos en el motivo por el cual ustedes están viendo este video porque quieren ver el mundo arder sencillamente y es que hablemos del fenómeno social en el que se convirtió el Borita verán el Bora o Jetta en otros mercados fue siempre la versión sedán del auto mundialmente conocido como el auto del pueblo del Golf cuando estuvo el Golf de cuarta generación ahí estuvo el Bora barra Jetta cabe aclarar que acá se llama Bora para evitar lo desafortunado de un nombre que justamente en los mercados hispanohablantes significa de mala fortuna en fin, cuando estuvo la cuarta generación del Golf estuvo la cuarta generación del Bora pero cuando llegó la quinta generación hubo un problema se habían puesto demasiado caros de fabricar y por ende de vender en los mercados emergentes en Mercosur, México, etc. entonces Volkswagen ni lenta ni perezosa se le ocurrió una idea crearon sus propios Golf y sus propios Bora digamos, estaba el Golf 4.5 que fue un chiste de mal gusto con cuatro ruedas realmente un auto muy horrible y el nuevo Bora de esta forma no hacía falta traer el Golf 5 y el Bora Real 5 que acá vino pero se llamó Bento o sea, lo tuvimos como un auto más premium, más de lujo entonces estaba el Golf 4.5, de nuevo un asco y el nuevo Bora para poder seguir vendiendo el auto que era muy exitoso con un lavado de cara y que Volkswagen decía que era como la nueva generación entonces el único que nunca llegó acá a la Argentina fue el Golf 5 tuvimos el Golf 4, el Bento 4, o sea el Bora y el Bento 5, o sea el Bento acá todo muy confuso ya sé y el único que nunca tuvimos fue el Golf 5 ¿me explico? todo muy confuso pero en definitiva fue un golazo para Volkswagen porque podían seguir vendiendo lo que esencialmente era el Bora de siempre e incluso lo podían vender a precios más baratos porque como había pasado tiempo con el pasar del tiempo el auto se te pone cada vez más barato de producir e incluso más porque le habían sacado cosas lo habían abaratado boludeces como la luz de la guantera ese tipo de cosas con lo que a las marcas les encanta pijotear pero en definitiva para recapitular el sedán potente y accesible de Volkswagen se había puesto todavía más accesible o sea seguía manteniendo los precios competitivos y eso hizo que se convierta en un auto increíblemente aspiracional mucha gente quería y podía tener un Bora 1.8 Turbo muy importante eso de que podían tener un Bora 1.8 Turbo y como cuando vos siempre tenés un auto siempre que tenés un auto con mecánicas interesantes y precios accesibles hay veces que cae en las manos equivocadas y así se creó el arquetipo del dueño de Bora 1.8 Turbo muy importante aclarar que de 1.8 Turbo porque los dueños de Bora 2 litros aspirados y los dueños de Bora TDI son hasta espiritualmente distintos hay fantasmas sí también pero son los menos bueno ahora me puse full Bora Boy lo menos Bora Boy que estoy haciendo en este momento es tener puesto el cinturón de seguridad totalmente anti Bora Boy y me vine naturalmente a la plaza más cercana a dar 400 vueltas manzanas dando lo más rápido posible de esquina a esquina con la cantora al palo la cantora para los que no hablan coquemón es ese audio que le ponen en el baúl que te roba todo el espacio de baúl y se escucha horrible bueno eso es la cantora no pero honestamente voy a volver a ser un ser humano decente me voy a poner el respaldo como lo usa una persona con espalda básicamente hubo mucha gente que estaba increíblemente orgullosa de tener este auto y eso no tiene nada de malo el problema fue que empezaron a hacer y decir cosas que son sencillamente de fantasma por ejemplo estaba el tema de un chiste muy recurrente con los Bora es el tema de la T roja porque muchos dueños de Bora le cambian la T de la tapa de baúl por una roja para agregarle deportividad al auto sí sí así como lo escucharon y igual lo más gracioso de las letras de Bora son los que le cambian Bora por Borita seguramente vieron alguno de esos una vez sensacional después estaba el hecho de que como este era un auto que estaba bastante bien equipado y bastante bien fabricado para su segmento empezó el mito de alta gama alemán todo sobre ese concepto está mal esto no es ni alta gama ni es alemán es gama media y tan mexicano como Canelo Álvarez que de nuevo no tiene ningún problema ser gama media y mexicano pero es de fantasma decir que es alta gama alemán cuando no lo es y después estaba el estilo de manejo del Bora Boy que recuerden que este es un auto que con no mucha plata se lo puede hacer llegar a unos confiables 240-250 caballos así que no es raro encontrar Bora Boys en las autopistas zigzagueando pegándose a 10 centímetros del auto que esté adelante o aterrorizando un barrio residencial un domingo a las 4 de la tarde con su escape el pájaro totalmente antisocial todas características que convirtieron a este auto en un auto indeseable para la gente común todas estas características asociadas a los dueños de Bora 1 8T algunos, no todos, not all Bora Boys hay gente como Cristian el dueño del auto que agradecemos por prestarnos lo que lo disfruta por lo que es y listo y dice que muchas veces se siente prejuzgado solamente por el auto que tiene que es realmente injusto pero como decía, todas estas características que se asocian a los dueños de 1 8T medio que espantan a potenciales compradores de este auto eso y el hecho de que es imposible conseguir uno 100% original porque los dos o tres que están publicados en Mercado Libre que están 100% original siempre piden precios ridículos porque no se olviden que estamos hablando de un auto alta gama alemán solamente para entendidos a mí me da mucha gracia que nunca había una publicación de un Porsche o una Ferrari que diga solo para entendidos pero de Bora la mayoría, realmente insólito vos y yo seguramente nunca tendríamos uno de estos autos por el estigma social que tienen y como dije ya por millonésima vez de un auto que es más que decente o sea está más que bien es un sedán Volkswagen al que con muy pocas modificaciones se lo puede hacer andar realmente muy rápido en línea recta pero no mucho más que eso y es por eso que como que no logra eclipsar el estigma negativo que hay socialmente por eso vos y posiblemente yo nunca tendríamos este auto porque es socialmente comprometido pero bueno como dije ya por millonésima vez es un auto mucho más que decente así que les dejo esa pregunta para que me dejen en los comentarios si ustedes tendrían un Bora yo creo que tendría después de mucho pensarlo uno turbodiesel porque es el que a los fantasmas menos les gusta porque el número de los caballos es el más chico entonces dicen ah es el peor así que yo en el peor de los casos tendría un turbodiesel de nuevo le agradecemos a Cristian por prestarnos del auto y los invitamos a que le peguen una mirada a su emprendimiento de detailing que bárbaro che como mis seguidores tienen emprendimiento de detailing la verdad estamos moviendo el país para adelante no irónicamente y como siempre los espero en algún próximo video peace